Hola a todos chicos, buenos días, estamos aquí ya a las 9.38 de la mañana preparados para ver el tercer episodio. Un resumen rápido, Alex, de lo que nos pareció un poquito los episodios anteriores. ¿Qué te gustó más? Bueno, a mí lo que me gustó más fue Obi-Wan en sí, o sea, todo a la psicología y todo lo que nos plantean con respecto a episodios anteriores. Me refiero de películas, porque solo tuvimos dos. Y un poco también lo que sería el personaje de la Leia chiquitita. Me hizo gracia, me gustó lo que es el personaje y el gran inquisidor, me sorprendió muchísimo. Sí, a mí también estoy de acuerdo. Sí que es verdad que, por ejemplo, con Leia pequeña, leía yo en una crítica de Sensaciones de Alejandro hace poco, que sí, como que era muy insistente y querían dejar muy plasmado que sí, que era rebelde, que tenía esa personalidad como de mayor. A veces incluso, ayer que lo volví a ver, el 1 y el 2, que sí que es verdad que en cada línea de diálogo que ella dice, plasman eso, ¿no? Entonces, bueno. Exactamente. Quizás no hacía falta tanta insistencia, pero me gusta el carisma en general que transmite la pequeña Leia, es verdad. Sí, 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 es mona. No me gustó el tema de las persecuciones, queda claro. No, eso, buf. Es que yo creo que sí que directamente no está demasiado bien escrito, ¿no? No está demasiado bien escrito. No están dirigidas bien, o sea, no entiendo qué quieren... Es que, a ver, también otra cosa que tengo que decir es que sí que leí que esta directora se dedicaba mucho únicamente a plasmar lo que es el guión. No tenía mucha capacidad de dirección artística, ¿no? Entonces, si el guión era bueno, la peli es buena, y si el guión tenía más fallas, la peli sería... O sea, el episodio sería un poquito más flojo. Eso vi yo ayer de Sensacine, que es una crítica fantástica de Alejandro que tenéis en el canal, que por supuesto os dejaré el link por aquí. Ahí está. Entonces, bueno, no me gustó eso tampoco, no me gustó Riva, el personaje de momento, ya veremos a ver qué pasa más adelante, Alex. El parkour que hacía ahí raro, que no tenía ningún tipo de... Exactamente, exactamente. De point, pero bueno. Entonces, luces y sombras un poquito, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora qué tal este y cuál es. Vamos a ver qué tal este tercer capítulo. ¿Cuál es la siguiente aventura de Obi-Wan? Obi-Wan busca aliados, es la descripción. Obi-Wan busca aliados. Vamos a ver qué aliados encuentra. Pues venga. Venga, vamos allá. Vamos allá. Ah, vale, sí, 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 lo que le ha dicho en la arriba. Hostia, hostia. ¿Cuán caro? Ay, Dios. Hostia, esto no se había visto nunca, tío. Jamás, jamás. Es que es un cíborg, total. Hostia, qué guapo, tío. Nunca hemos visto esto. Nunca habíamos visto realmente cómo era prácticamente desnudo. Hostia, el careto de Anakin, tú. Qué guapo el traje. Siempre hay matices que cambian del traje con respecto a diferentes películas y series. Mustafar. Hostia, puta, ¿cómo empieza esto? Él tiene su sede, ¿no? La peña la tiene Mustafar. A ver qué voz le han puesto. Es el de Rogue One, Alex. Sí. Yo le hice entrevista a Pedro Otena. A este doblador. Sí. Hostia, pues chavales, ya sabéis. Todos a verlo. Grazo de voz que tiene, tío. Hemos visto, tío, el cuerpo desnudo vigoroso de Anakin con sus 70.000 enchufes. Pobrecita Leia que no sabe cómo funciona la fuerza. Claro. Aún. Aún. Anda, por fin la Dolores. Un momento, Lola. Por fin Dolores se ha sanado. Hasbro ha vendido. O sea, ha hecho el muñeco, ¿eh? Sí. Bueno, Hasbro está a muerte con el sable de la arriba, con el sable de Obi-Wan, el casco de Vader. No pierden el tiempo estos de Hasbro. Han hecho un muy buen casco, ¿eh? El de Vader, el nuevo. Sí, sí, sí. Hostia, qué western todo, tío. Sí, me encanta. Saldrá Clint Eastwood ahí ahora mismo. ¿Es ese? ¿El contacto? Ay, no. Hostia. Alex. No le he visto la cara. Que sí, que parecía Anakin. ¿De lejos? Sí. Que estará viendo visiones. Pero me ha dado un aire de que era Anakin, tío. No me he dado cuenta de la cara, tío. Es que te digo una cosa. Él no sabe cómo es, ¿eh? Hombre, si pudiéramos traer de vuelta al gran Constantino Romero sería sin duda la voz protagonista. Pero bueno, la de Pedro también está muy bien. Esa sala sale en Fallen Order, tío. Eso te iba a decir. Sí, ¿eh? Esa sala sale en el videojuego, macho. Me encantaría que hablaran de algún inquisidor que sale en el videojuego. Esta me está empezando a gustar por el tema de Vader, por la relación que van a tener, ¿sabes? Ya veremos. Aún se tiene que ganar un poco mi simpatía. ¿Cómo sabía que Obi-Wan estaba allí, tío? No lo sé, tío. Es adivino. Lo había localizado de alguna manera. No sé. ¿Qué está haciendo? Esta, esta... En plan... Le da igual que sea... Es como cuando se lanzó a la nada, al vacío. Sí, sí, sí. Mola mucho el topo este, tío. ¿El topo? Oye, Careto, no tiene buena pinta el topo, también te digo. Bueno, bueno, ya veremos. ¡Oh! Mira, mira, tío. No es buena idea, pero no te subas, coño. Baja la niña y vete. Va a sacar el sable aquí. Sí. Aquí yo creo que... A mí me gustaría ya que en este episodio, que es ya la mitad de la serie... Coño, que abra el sable un poquito, coño, que lo... Pero, ¿pa' qué la llama Leia? ¿Pa' qué dicen el nombre? Es inútil. Obi-Wan está... Está oxidado, eh. La cagada, la cagada ha sido monumental. Sí, sí, la cagada ha sido curiosa. La niña con una cara en plan de... Tío, tío, la has liado. ¿La has liado? ¡Hostia! Que si es su padre, la ha preguntado. ¡Hostia! Ojalá para que le diga que sí. Porque me quería tirar a Pazme. Es normal que Leia pregunte por su madre, tío. Que quiera saber de ella. Que Obi-Wan tenía un hermano. ¿Qué? Saca el sable, eh, tío. ¿Le van a ver el sable? Saca el sable, que es lo que te va a ayudar. Mata el topo. Con los troopers. ¡Uh! ¡Oh, yes! Aquí tienes que sacar el sable, por cojones. ¡Oh! Pero... Pero es... Es... Billy el... Billy el niño. Se la ha jugado muchísimo aquí. Es Billy el niño, tío. ¿Desde cuándo Obi-Wan es tan pro? Esta es la actriz de Juego de Tronos, creo. El O. A ver cuándo aparece el gran inquisidor. ¿Sabes? Es que yo creo que no puede estar muerto. A ver... A ver si sale otra vez o qué explicación nos dicen para que haya sobrevivido. Claro. Después de atravesar el estómago. Comentaban, tío, que esta es una serie que también tiene que ganarse su propia personalidad, ¿no? Claro. Y que no funcione únicamente por temas de nostalgia y por temas emocionales, ¿no? Es que eso es verdad. Por ejemplo, Mandalorian es el genio de eso. Es una serie que se ganó personalidad propia y tiene autonomía en sí misma, ¿sabes? Exactamente. Ojalá esta lo consiga, tío. Aunque no creo que al nivel de Mandalorian ni muchísimo menos. Así que esta se llama Tala. Una que se alistó en el imperio y luego se arrepintió. Vale. Pues como fin. ¿Qué se arrepiente? Como Han, como Han, como Han. ¡Ojo! ¿Ya? ¿Ya? ¿Tercero? No, yo por mí. Vamos a hacer una reacción de la reacción de Obi-Wan. Leia, que es papá. A ver si superan al Darth Vader de Rogue One. Porque el Darth Vader de Rogue One fue... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Dú! ¡Hostia! ¡Uy, qué mal rollo, loco! ¡Oh! Me cago en que lo he desnucado. ¡Joder! ¿Cómo le ha partido el cuello, loco? Se va a pelear. ¡Madre mía! Se va a pelear. Que no. ¡Ah! No creo que se vayan a pegar ahora, tío. No creo que se vayan a pegar ahora. Que sí, que sí. Que estamos en el ecuador de la serie. Está haciendo que Obi-Wan se rebele. Porque está viendo que está haciendo daño a la gente, creo. Será. Será. Está haciendo eso. ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin! Iba a sacar el sable que no lo sabe ni encender. Sí, 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 sí. No lo sabe ni encender. No se acuerda dónde está el botón. No quiere. Está huyendo, está huyendo. No quiere ni folla. Ha hecho la de Jack Sparrow. Ha empezado a correr así con la mamá. Ha hecho la de Jack Sparrow. Huir. Se le ve super perdido a Obi-Wan. Le deslumbra. Poco confiado. Sí. Da la impresión de que Vader está a otro nivel, ¿eh? Que él. En realidad... ¡No, tío! Claro, dice, tú me hiciste así. Dice Vader. Me caro. En realidad tiene parte de razón, ¿eh? Tiene parte de... Tiene parte de razón. Tú me hiciste así. Me cortaste todo menos... Menos nepes. Hostia, primer encuentro. Esto ha sido brutal, ¿eh? Sí, primer encuentro, primer encuentro. Pero no han impactado los sables aún. Yo quiero ver Obi-Wan en su salsa, tío. Me ha dado la impresión de que estaba... Bueno, a ver, es normal que esté abrumado, ¿no? O sea, lo acaba de enterar. Tiene un aspecto diferente. Es normal que esté abrumado. Seguir sigue ahí, Vader. O sea, obviamente... Yo creo que van a impactar, ¿eh? ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Por fin vamos ahí! Mira qué hostias mete, ¿eh? Con una mano ahí, toma. Sí, sí. Hombre, es que el estilo de Vader se tiene que adaptar ahora al nuevo traje. Claro, es que Anakin tenía ese estilo de lucha antes muy, muy ágil. Y ahora es que tiene que adaptarse al traje. ¡Uy, uy, uy! Que le está apuñalando ahí, ¿eh? ¡Qué fu... Buah, 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 buah! Wallpaper, ¿eh? Aparentemente está a otro nivel. Esta tía, de verdad, que no sé qué... O sea, es que todavía no... ¿Esta qué? ¿Esta ahí a su bola pululando? Espérate que aquí... No hace ni puto caso. Mira el símbolo de la orden. Se especula que esta era la niña que salía en el episodio 1 en... Sí, sí. Que tiene toda la pinta. Sí. De que era Jedi. Bueno, era aprendiz. En la escena preliminar del primer episodio de la serie, ¿verdad? Bueno. No, tío, si es que le está... Eso es trampa, tío. Claro. Eso es trampa. ¿Ves? Es que los sables se apagan siempre solos cuando se... Cuando los sueltan. Cuando los sueltan. ¡Oh, oh, oh! ¡Que se está quemando! ¡Eh! ¡Que se tiene que estar quemando! ¿Sabes? O sea... Hombre, tendría que prenderse fuego. ¿Qué tendría que prenderse? Lo ha lanzado como una palomita. Se ha abrasado, se ha abrasado. Pero la cara no se la ha quemado. No lo sé, no parece. Alex. Dime. No es rival, pero vamos... No se le acerca ni a la suela de los zapatos, ¿eh? No. Obi-Wan A Vader. Esto tiene que cambiar mucho como para que le haga frente porque... Nada, nada. Le falta un poco de entrenamiento y autoconfianza. Y autoridad. Hostia, este ha hecho mierda, ¿eh? Si es que... ¿Y se cambiará los ropajes a partir de este momento? Hombre, yo creo que molaría muchísimo que sea. Claro, claro. Es lo que te dije. Digo, ah, se cambiará los ropajes. De que acepte de una vez lo que es, tío. Conforme va avanzando la serie, pues a ver si tiene los ropajes nuevos y acepta lo que es, como dices. Bueno, en cuanto a sensaciones... Sí, no hay nada más, Alex. Pausa. En cuanto a sensaciones, el episodio ha ido de menos a más. Ha ido... Yo creo que ha sido mejor que el 2. Ha ido de menos a más. Hombre, me ha gustado más que el 2. Me ha gustado más que el 2. El tema de que siempre le están pisando los talones a Obi-Wan y tampoco explican a veces al 100% cómo le van pisando los talones... Bueno, vale. Parece ser, tío, que prácticamente toda la serie va a ser buscar a Leia. Es como lo de Mando cuando tenía que ir a buscar y rescatar a Grogu. Pues da esa impresión también, ¿no? La figura adulta con la figura paterna y el niño, en este caso la niña. Veo un símil, creo que hay un símil entre Mandalorian y esto, en esa relación paterno-filial, ¿no? Exactamente. De Obi-Wan con Leia. Entonces, bueno, parece ser que lo de Leia se va a alargar. Sí, se va a alargar. Yo creo que a Luke no le vamos a ver prácticamente en ningún momento. Yo creo que va a ser Leia la prota. Pero esto va a ser como una historia del momento en el que Obi-Wan acepte de una vez que va a ser un Jedi siempre y que tiene que continuar con esa senda. Y yo creo que ese momento llegará cuando aparezca Qui-Gon, que va a aparecer en algún momento porque le están dando que si Qui-Gon tal y no sale... Totalmente. Y yo creo que a partir de ese momento se enfrentará a Darth Vader y no te digo que le gane, pero que tampoco le meta la paliza que le ha metido aquí, que no sabía ni manejar el sable. Que eso también me parece un poco... Es extraño, ¿no? Porque, joder, tantos años de entrenamiento. Vale, te has tirado 10 años de ermitaño, pero... Joder. No, pero a ver, pero Vader es verdad que no ha dejado de hacer misiones. No ha dejado de estar en contacto con la fuerza y el lado oscuro. Me parece totalmente lógico y bien que le dé una paliza. Es que es entendible. Es entendible, ¿vale? Es entendible. Por lo demás, yo creo que se tirarán por lo menos el siguiente episodio o seguiremos con lo de Leia. Sí. Yo creo que en el siguiente, el siguiente ya es el 4, es que quedan 3 capítulos. A Leia no sé si la van a secuestrar o justo la van a salvar ahí porque nos la han dejado como... Como ahí, ¿sabes? Es complicado, tío. Hombre, lo que parece un poco extraño es que si la secuestran y la llevan a Vader... A ver, no creo que haya un cara a cara de Leia pequeña con Vader. Es que no creo, no tiene sentido. O sea, es que eso no se da a entender qué ha pasado nunca. Bueno, sí, Leia sí conoce a Darth Vader cuando... En el episodio 4. Sí, en el episodio 4 sí, pero no sale a su padre ni de otro. Claro, 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 claro. Entonces, yo creo que Obi-Wan... Bueno, Leia, la medio secuestrarán de alguna manera. Obi-Wan se cambiará de ropa. Entrará un poco más en contacto con su esencia. A lo mejor tiene que entrenar un poquito. Entrará, ya te digo, un poco más en... Yo quiero, tío, quiero ver flashbacks de las guerras clon. Que se dijo que iban a salir flashbacks de Obi-Wan con la armadura de clon y Anakin igual. Eso lo quiero ver, tío. Pues a ver si es verdad. A ver si es verdad, tío. Algún flashback de esos molaría muchísimo, tío. Sí. A ver si es verdad. En fin, pues Obi-Wan entrando otra vez en contacto con su esencia. Hohegon tiene que aparecer y a rescatar a Leia. Es que es el... Y va a haber otro enfrentamiento entre Darth Vader y Obi-Wan. Y ahí estará más igualada la cosa, seguro. Totalmente. Bueno, Alex, pues... Disfrutable con sus cositas, como siempre. De menos a más el episodio, con muchas ganas de ver el siguiente. Esto va para arriba, se nota que va yendo un poquito más... Muy bueno, pues nada, chicos, comentándoos más abajo qué opináis también de este episodio. Qué sensaciones os ha dado. Alguna cosa que nos hayamos perdido o lo que sea, contándosla que os leemos y compartimos aquí un poquito todos pensamientos. Bueno, Alex, tío. Gracias por estar aquí un día más. Gracias a ti y nos vemos la semana que viene con el episodio 4. Venga, chicos. Venga, chicos. ¡Chao! ¡Chao, chao!